Bueno, primero rallamos la zanahor, la coliflor, rallamos. Y después le echas ajo en polvo, le echas pimienta en polvo, le echas sal y le puedes echar algo de condimento más que te guste, a tu gusto. Y después le echamos queso rallado encima. Echamos así el queso rallado, despacio. Ahora vamos a hacer una salsa bechamel, vamos a poner un poco de aceite. Una vez que ya está caliente el aceite, agregamos dos cucharadas de amul, le bajamos el volumen a esto y empezamos a mover. Bueno, remueve un poquito, remueve un poquito, hasta que esté un poquito ya consistente, una pasta homogénea. Y es de aquí en este momento donde le voy a colocar la leche. Vamos colocando de a poquito la leche para ver hasta dónde espesamos para lograr la salsa. Ya le agregué la leche, vamos a mezclar, vamos a mezclar, vamos a mezclar. Podemos agregarle a la mezcla. Listo, ya tenemos nuestra salsa bechamel y ahora lo que vamos a hacer es colocarle encima de lo que ya tenemos preparado, ¿sí? Y para terminar nuestra coliflor gratinada, tenemos ya colocado esto, la salsa bechamel y colocamos un poco de queso más encima, ¿sí? Y ya me voy. Bueno, ya está listo, entonces lo ingresamos a nuestro horno a 160 grados centígrados. Y ahí hasta que esté doradito.